¿Cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal? Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. La frontera con la hermana República Bolivariana Venezuela se encuentra cerrada desde las 0 horas de este jueves. Solo se estaría dejando pasar personas que requieran de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Desde la noche anterior, la frontera con la hermana República Bolivariana Venezuela fue cerrada por un decreto del Gobierno Nacional para las elecciones regionales de este 27 de octubre. Según los funcionarios de Migración Colombia, la frontera se cerró desde las 0 horas de este jueves con el fin de cumplir con el decreto emitido por el presidente de la República, Iván Duque. El Gobierno Nacional lo que busca con el cierre de la frontera es que el día de las elecciones no se vaya a presentar trasteo de personas desde Venezuela a territorio colombiano para que voten por algún candidato. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el Puente Internacional José Antonio Páez, donde allí encontró las vallas de Migración Colombia en el centro del puente para impedir el paso de cualquier persona por este viaducto. También pudimos observar que la Infantería de Marina realiza patrullades en el río Arauca para tener el control de las embarcaciones que quieran pasar desde territorio venezolano a territorio colombiano. Al parecer, por el Puente Internacional José Antonio Páez, solo se estaría dejando pasar personas por una enfermedad o que requieran ser atendidos en urgencias en el Hospital San Vicente de Arauca. La frontera se abrirá nuevamente el próximo domingo 27 de octubre desde las 4 de la tarde, luego que se hayan cerrado las elecciones regionales en esta zona de frontera.